¡Ey! ¡Bueno! ¡Pacizo! ¡Te amo todo! ¡Ey! ¡Bueno! ¡Ey! Buenas a todos mis pequeños cazadores, volvemos de nuevo con mi canal y esta vez voy a hablar de algo muy serio. Bueno, no es tan serio, la verdad es una tontería como un camión de grande, pero bueno. Seguramente, muchos de vosotros os estáis preguntando por qué hacer tantos vídeos resubidos y dónde está Medi Evil, para que le guste Medi Evil, dónde está Kingdom Hearts, Birby Sleep, para que le guste Kingdom Hearts, y dónde estamos de Raunter, que lo subes todos los días. No, hombre, ahí está. Obviamente, si lo subo todos los días, pues obviamente, pues está. Bien, la cosa es que estoy resubiendo los vídeos que subía, o sea, que en mi canal estaba, que estaban en mi canal antiguo, estaba resubiendo, porque como voy a borrar el canal, y como muchos de vosotros lo sabéis, pues tarde o temprano eso va a desaparecer. Y eso es lo que a mí no quiero que haga. O sea, hay algunos vídeos que no quiero que se vayan, porque son muchos los que a mí me gustan, son muchos los que me he currado y son retos, cosas así, que a mí me gustan un montón. Por cierto, Minecraft todavía no ha desaparecido de mi canal, así que, por si acaso, os quería comunicar también otra cosilla, ¿vale? Antes de nada, porque quiero jugar una partida de LoL con mis suscriptores, y a quien le gusta el LoL, pues me gustaría que os dejarais en los comentarios. Obviamente, en el Twitter, muy poca gente me ha comentado que si le gustaría jugar, o que no le gustaría jugar, o cualquier cosa. Básicamente, solamente me ha respondido uno, que es el espartano, o siempre. Y los que no le gustan el LoL, pues obviamente no van a responder. Así que, chicos, si queréis jugar conmigo, me gustaría poner una fecha o cualquier cosa, así que vosotros lo dejáis en los comentarios, cualquier cosa. Y echamos una partida entre todos, hacemos un equipo, o si somos más de 10, pues echamos una 5 contra 5, una 6 contra 6, que está Alexa aquí ahora mismo. Y que a mí... ¡Ay! Me ha picado lo normal, me acabo de levantar. Era... Lo primero que pensé fue... ¡Ay! Lo primero que pensé... Fue deciros esto, o sea, nada más despertarme. Así que, bueno, chicos, la verdad es que si os gusta la idea, pues lo comentáis, me lo decís, y jugamos todos juntos. No me espero que los de LAN o LAS jueguen conmigo, obviamente, porque si yo fuereis vosotros... Si seguís a un tío que está jugando en otro servidor, yo a ese tío le digo... ¡Venga, hasta luego, tío! Pues así, básicamente. Así que, chicos, si os ha gustado la idea, dadle a like, favoritos, comentad... No. Si os ha gustado la idea, me lo dejáis en los comentarios, y bueno... Esto ha sido todo, espero que os haya gustado, dadle a like, favoritos, comentad... Suscribiros si no lo estáis, y si compartís este vídeo, haréis felices a quien quiera jugar al LOL. La verdad. Venga. ¡Hasta luego!